Seguimos revisando las informaciones y bueno, es importante señalar el siguiente comunicado que ha sido emitido por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Vemos en pantalla enviado esta carta para anunciar la visita inmediata al país del 22 al 25 de noviembre de una delegación de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, parte de la Organización de Estados Americanos. Este es el reporte oficial que se ha conocido a través también de su cuenta en Twitter. Va a llegar esta comisión que se tiene previsto entre el 22 y el 25 de noviembre precisamente por los conflictos por los que atraviesa el país y se hacía conocer esta carta para anunciar su visita inmediata al país.